Quiero confesaros una cosa, este programa para mí es un regalazo, en fin, no os alargaré mucho, pero es un regalazo poder compartirlo con vosotros, la gente que viene, me encanta todo el mundo que viene, pero en el caso de hoy me hace especial ilusión, porque yo tenía muchas ganas de conocerla y eso va a ser posible ahora, y además compartirlo con vosotros, que todavía es más bonito. Estamos ante una leyenda, la atleta olímpica española más laureada, 26 medallas, 4 de ellas en las Olimpiadas de Río. Por favor, recibamos a Teresa Perales. ¡Vamos por allá! Teresa, ahí está. ¡Qué buen tazo! Te lo digo en serio, ¿eh? Bueno, yo siempre hablo en broma, pero desde lo serio, desde mi verdad, que es la mía personal, y así es. Tenía muchas ganas de conocerte, de verdad. Creo que todos, cada vez que hablas y te conocemos más, estamos ahí pendientes, decir cómo es Teresa, cómo es esta mujer que lleva ya 26 medallas, que no sé dónde te las pones en casa. Pues mira que tiene mérito, porque estas pesan un montón, además. Sí, sí, me he dado cuenta de eso. Hay que ver, ¿todas pesan igual? Casi todas, desde Londres, todas pesan así, sí. No sé cuánto me dijeron, para Londres las pese y creo que eran 8 kilos en total, entre las 22 hasta Londres. Sí. Tengo que volver a recalcular, no lo sé exactamente, pero... Bueno, esto es la atracción de tu casa, claro, a todo el mundo que viene, por favor, déjamela. Sí, con permiso de mi hijo, porque es al que hay que pedirle permiso, que ahora ya son suyas. Claro, claro, claro. Y ya igual se queja, ¿no? Mamá, cuatro solos. Bueno, motivos tiene, ¿no? Yo fui a por seis y me viene con cuatro. No, la verdad es que enseguida él... Bueno, Río ha sido la primera vez que no he ganado dos medallas, y enseguida él mismo es como yo también, y le dio la vuelta a la tortilla y le dijo, ya mamá, pero por primera vez has ganado diploma. Y yo dije, ole, qué guay. Diploma no tenía, ¿no? Fíjate, bien. En fin. Yo creo que estás consiguiendo un montón de cosas, y tú lo sabes, porque no dejas de divulgarlo, de contar, conferencias, charlas, haces un poquito de todo, ¿no? Y luego entrenar, que yo no sé cómo lo combinas todo eso. Bueno, es difícil. La verdad es que suelo llevar la mochila a cuestas. Mira, hoy yo de hecho llevo aquí la toalla, llevo el... ¿Qué me dices? Sí, sí, te lo prometo. ¿Te vas a nadar ahora? No, no, he venido. ¿Ahora vienes de nadar? Madre mía. Que, por cierto, leía que cuando tú ya te decides a nadar, dices, bueno, pero a mí no me gusta mucho. ¿No te gustaba demasiado o qué? Es que es aburrido. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿A que sí? Es aburrido. Al final es estar mirando una línea azul todo el rato, negra en el fondo y controlar la respiración, los brazos, bueno, iba a decir los brazos y las piernas, en mi caso solo los brazos tengo esa ventaja, pero es aburrido. Yo la verdad es que porque entreno con un objetivo, ¿sabes? No solamente por la competición, sino porque tengo un entreno que seguir, entonces se me hace de otra manera. Y tus entrenadores siempre te encargas de destacarlos mucho porque al final son lo que te ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? El primer entrenador que te dice, oye, yo veo madera, pero hay que entrenar. ¿Tú qué piensas? Que me estaba tomando el pelo, la verdad, porque él me dijo, eres un diamante bruto que tenemos que pulir. Yo dije, pues muy bruto, ¿eh? Es el diamante, la verdad. Hay que pulirlo mucho porque no sabía nadar, porque yo solamente estaba copiando lo que hacía otro nadador que estaba por allí, por la piscina. Pero mira, descubrí que se me daba bien, que era capaz de flotar, el culo iba para arriba y bueno, pues bien. Algo vería, algo vería, tenía razón. Sí, sí, tenía razón, hombre, al final he llegado a, he llegado a algo, ¿no? Sí, ¿no? Oye, tú puedes mirar a Michael Phelps como de tú a tú, ¿no? Bueno, más bien... Ya, 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 bueno. Pero... ¿Has conocido, has tenido ocasión de...? Bueno, he estado en la misma piscina que él, pero cuando él todavía era, bueno, un poco conocido, igual que yo, que no era ni, vamos, me conocían en mi casa. En 2003 en Barcelona hubo un mundial y él participaba y eso, era todavía muy jovencito él. Pero seguro que tiene constancia, ¿no? Dice, aquí hay una mujer que me va a quitar a mí el récord, ¿eh? Yo, de hecho, estoy convencida de que por eso continúo hasta Río. ¿Ves? Lo que pasa es que lo que no he controlado... Se ha picado, se ha picado. Efectivamente. Ahora la que me he picado he sido yo, que tengo que seguir hasta Tokio para igualarle o superarle. Bueno, pues esto es una pugna. A ver quién llega. Yo creo que ya has llegado. Ahora todo viene como de regalo, ¿no? ¿O qué? ¿Quieres decir que estoy en tiempo extra, no? No, 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 no. Dios me valga. Porque un poco, un poco, un poco ya lo estoy, yo lo sé. Si yo soy consciente. ¿Sabes? La teoría dice que uno puede estar en el alto nivel como unos 10 años. Claro, yo he hecho cuentas ya solamente de juegos, llevo 16. Entonces, digamos que ya me he pasado un poco. Pero es que me gusta mucho y el cuerpo de momento me sigue respetando, más o menos. ¿Sabes? Yo suelo decir que llevo el freno de mano echado para que la caída sea suave, que casi no se note, vaya. Ya, ya, ya. Pero ya se empieza a notar un poco. Bueno, pero eso también lo decidirás tú, ¿no? ¿Cómo han sido estos juegos? Intensos. Hay quien los ha definido un poco como montaña rusa. Sí. Bueno, he vivido experiencias que hasta ahora no había vivido nunca, como lo de volverme a casa sin dos medallas por las que iba. ¿Sabes? O sea, por primera vez nadar una final y no ganar. Pero lo cierto es que me vuelvo no con sabor amargo, al revés. Me vuelvo con el orgullo de decir, jo, toqué fondo, oye, y floté. Pero floté muy bien, ¿sabes? Porque, bueno, era tentador venirme abajo y decir, ostras, pues no puedo más, o esto ya estoy acabada, o que los medios hubieran empezado a decir, pues ya, Teresa no puede con su alma. Y la verdad es que no, que todo el mundo se portó genial. Mis rivales fueron las mejores. Pues que te respetan mucho, ¿no? Porque, sí, 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 un cariño, un, ¿sabes?, preguntándome, bueno, Teresa, ¿qué tal estás? Como, qué raro es que te esté pasando esto. ¿Me tengo que preocupar o me alegro porque...? Y no, la verdad es que han sido unos juegos muy bonitos. Muy bonitos por muchos motivos, ¿no? Uno por verme reforzada yo personalmente, otro porque mi hijo estaba en la grada y ya enterándose de todo con seis añitos, así que... Qué bueno. Sí, me he quedado con buenas. Y en Brasil, y en Brasil, amigos. ¿Qué más queremos? Bueno, en fin, además tu historia que quizá cambia radicalmente a partir de los 19 años, ¿no? Tú realmente creías, te duró poco, tengo la sensación, ¿no? El lamento, dijiste, venga, me pongo las pilas, voy a por otra vida, ¿no? Vives un duelo, a ver, como cuando pierdes a alguien, pero el duelo no tiene que ser muy largo porque al final tienes la oportunidad de seguir haciendo cosas. Las haces de una manera distinta, ¿no? Mira, yo esta mañana hablaba con una niña pequeña, tiene seis años, tiene discapacidad y toda su obsesión es volver a caminar, ¿vale? Y yo le decía, pero tú no crees, cariño, que si solo te fijas en volver a caminar y estás todo el día pensando en lo mismo, te estás perdiendo lo que te está pasando ahora mismo y te estás perdiendo el disfrutar lo que la vida te está ofreciendo. Pues un poco es lo que yo aprendí bastante rápido y descubrí que, mira, que aprendí a nadar, que la vida me ofrecía nuevas oportunidades y que lo que hacía falta era abrir la puerta y sacar pecho, ¿no? Y empecé a sacar pecho y me ha ido mal. Pues otra elección, claro que me ha ido mal. Madre mía. Te he ido mejor que a la mayoría. A la mayoría. ¿Has estado en política? Sí. ¿Volverías? ¿Quedaste un poco ya saturada o qué? Creo que mi tiempo ya pasó. Sí, mi tiempo pasó. A ver, lo hice además muy convencida, ¿eh? Y de hecho recomiendo a la gente a que entre en política. Es la única forma de cambiar el sistema. Sí. O sea, el protestar te sirve para qué, para desahogarte, ¿no? Pero realmente no cambia nada. Así que yo invito a la gente a que participe, a que dé la cara, a que saque pecho, pero en los sitios donde hay que sacarlo. Pero no, ese tiempo ya para mí pasó. No será porque no me tienten, no será porque no existan, pero la verdad es que no. Bueno, lo dejaste, no sé cuánto hace, no hace demasiado, con el Partido Aragonés, de 2006 a 2007, luego ya se empezó a liar la cosa, hasta la cosa. ¿Qué te voy a contar? No es que yo me fuera por eso, ¿eh? Pero la verdad, bueno, coincidió un poquito en el tiempo, me quedé embarazada y pensé, mira, mi momento ya ha pasado, yo quiero hacer mi vida de otra manera y, bueno, pues ahora lo que decías, dando conferencias y soy súper feliz porque tú sabes la oportunidad que tengo de hablar a la gente, a miles de personas que habré conocido desde que me dedico a esto. Y, jolín, me escuchan súper atentos y si a uno le puedo cambiar un pequeño clic, ¿sabes? Oye, hablas también de muchas cosas, pero entre otras de entrenar, no solo el cuerpo, las habilidades deportivas, sino las emociones, has dicho, ¿no? ¿Cómo se entrena una emoción? Primero queriendo, estando dispuesto a hacerlo. Es un trabajo que yo creo que cuesta más que la parte física, porque la parte física, digamos que ves el resultado muy rápido y la parte emocional, me parece a mí que hace falta un poquito más de paciencia para ver el resultado final. Pero, bueno, hay muchas herramientas y una de las cosas más chulas es cuando encuentras tu propia herramienta. A mí lo que más me ha servido es en el dominio o en la gestión del miedo. Pues yo antes me subía al pollete justo antes de tirarme a nadar y en el momento en que escuchaba el Take Your Marks o antes de escuchar el Take Your Marks yo era como, Dios, Dios, que esto ya que lo van a decir, que no puedo con mi alma, que me moría de miedo. Y, bueno, pues aprendí a gestionarlo y en lugar de venirme abajo o quedarme clavada me he servido de trampolín. Ya, ya. Y luego, bueno, sí, es fantástico. Ay, qué guay, ¿no? Qué público más entregado. Mira, chicos, nos dicen que estamos superando nuestro tiempo, pero vamos a seguir un poco más, ¿no? Para eso estamos en un canal de pago, ¿no? O sea, sí, hombre, no pasa nada. No tengamos prisa, por favor. Hablas de una cosa, de una espiral. ¿Cómo es la teoría esa de...? Esta teoría es que surgió de una manera muy simple porque me hicieron una entrevista y me preguntaron, oye, ¿tú por qué siempre sonríes? Y yo dije, pues porque creo que uno tiene que crear su propia espiral de optimismo y felicidad. Conclusión, teoría del espiralismo. ¿A espiralismo? Exacto, la teoría del espiralismo. Me encanta el espiralismo. Sí. Incluso lo veo como un partido, fíjate que te digo, ¿eh? Sí, verdad. Pero no entraremos ahí. En general, como un huracán de felicidad a la gente, ¿sabes? Es ser tú el protagonista de tu propia felicidad de manera generosa porque no hay acto más generoso que ser feliz. Porque solo de esa manera puedes hacer feliz a los demás. Sí, y luego tomar decisiones, ¿no? Descartar, aunque duela, personas o situaciones que no te hacen feliz. Eso es lo que más nos cuesta igual, ¿no? Bueno, muchas cosas. Sí, es verdad. Pero eso es porque pensamos que la felicidad tiene que llover del cielo. Y parece que vivimos en una continua búsqueda de esa felicidad. Y no nos damos cuenta de que los que verdaderamente tenemos que encontrarla y agarrarla y atrevernos a decir que somos felices, somos nosotros, ¿no? Sí, ¿eh? Cada uno. Sí, mira. Una vez, a los que trabajamos en comedia, es muy bonito nuestro trabajo porque nos comenta, vemos los resultados y, bueno, más allá a veces de la popularidad, que es a veces un poco superflua, te dicen cosas chulas. Y una vez una señora me dijo, gracias por traernos felicidad a través de la risa. Y digo, hombre, no, bueno, y en fin, lo de siempre, no, hago lo que puedo. Y dice, no, no, porque las desgracias vienen solas, pero la felicidad hay que buscarla. Y vosotros la lanzáis. Digo, ostras, pues no había visto ese ángulo. Me comentan los compañeros que no es que nos alarguemos o no, es que tienes que coger un ave, ¿sabes? Pues llamar al ave que lo retrasen, ¿eh? Venga, no, 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 vamos a aligerar y, en fin, no sé, ¿qué va a pasar? Estoy encantada de estar aquí, la verdad. Muchas gracias, de verdad. En serio, en serio, me hace mucha ilusión. Oye, ¿vas a descansar algo o no puedes? Pues, a ver, de nadar estoy descansando hasta noviembre, hasta noviembre, pero ya sabes que acabo de venir de entrenar, pero estoy descansando hasta noviembre y, no, de trabajo ya me reengancho. Es que la vida no para, afortunadamente, y disfruto mucho con lo que hago. ¿Y no usas auriculares de esos para nadar? Pues, mira, lo he intentado, pero tiene un problema. Bueno, lo primero, que no os molestéis en comprar, igual me matan luego por decir esto. No funciona muy bien. De los que están dentro del oído, no. Si habéis de comprar, tiene que ser de los que van al hueso, de los que transmiten directamente por el hueso. Anda. Sí, a esos hay unos muy buenos, pero el problema es que me desconcentran. Y que, claro, yo soy muy tiquismiquis y si, por ejemplo, tengo que hacer, yo qué sé, una serie de mil, y pierdes un poco la noción, ¿no?, de los metros que llevas. Por la duda, si tengo dudas de si he hecho 900 o 1000, pues hago 1100. Y, claro, me pierdo mucho cuando estoy escuchando música, me animo y tal, yo sola. Ya, 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 ya. Bueno, en fin, pues no todo está, hay que saber esos trucos. Teresa, enhorabuena por todo lo conseguido, por esa actitud, que creo que de la actitud es de donde cuelga ese bonito árbol que se llama. Teresa. 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 Teresa.